A través de su foro especializado en porcicultura, Berínguerín del Hyman Animal Health llevó hasta la región de los Altos de Jalisco un análisis a fondo sobre el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la porcicultura. Tech Talks para nosotros es una manera de acercarnos aún más a los productores, es una manera de compartir con ellos toda esta experiencia, todo este conocimiento, no solamente de México, sino todo lo que tenemos alrededor del mundo. Este espacio, facilitado por la Asociación Ambecaj, en colaboración con Grupac, sirvió para abordar en conjunto con los expertos de la salud animal temas focalizados en el linaje del PIRS, avances científicos, hasta la propuesta de prevención que ofrece la farmacéutica alemana. Específicamente hablando del segmento porcino, nos preocupamos porque exista una producción en donde el cerdito crezca de una manera saludable, en donde nos preocupemos por el animal welfare o por el bienestar animal. A nosotros nos interesa la misma finalidad que a ellos, que es producir de una manera sustentable y de la mejor forma. Por eso creo que nos consideramos como un miembro más del equipo del porcicultor. Una de las asignaturas prioritarias revisadas por los expertos de Behringer fue el uso correcto de las vacunas. Cómo a través de la vacuna vamos a mejorar la ganancia diaria de peso, cómo vamos a disminuir la conversión alimenticia, si estamos hablando de los cuadros respiratorios, de qué forma vamos a lograr una reducción en el índice de lesión pulmonar. En sinergia con un enfoque holístico, teniendo como pilar las buenas prácticas de producción. Y no es otra cosa más que justamente armar todas las piezas del rompecabezas, considerar los aspectos clínicos, los aspectos zootécnicos, en donde interviene todo lo que se refiere al manejo. Y bueno, básicamente es lo que nosotros hacemos en campo. Para reforzar su amplia oferta de medicamentos y biológicos, Behringer Ingelheim brinda la atención completa de su equipo técnico, que hace un análisis completo de la granja y sus necesidades. Llegamos con nuestros equipos de profesionales, hacemos las mejores recomendaciones basados en toda la información que logramos recopilar de los sistemas y entonces ya damos la recomendación, la mejor recomendación de cómo utilizar eficientemente nuestra vacuna. Nosotros lo que aportamos es la experiencia, la tecnología, la innovación, la calidad. Tenemos vacunas con más de 30 años en el mercado, probando la eficacia, probando el control efectivo. A lo largo de tres conferencias impartidas por el maestro Alberto Uribe, el propio médico Fausto Pinal y el también médico veterinario Norton Centeno, en Behringer reafirmaron su lugar como líder global en sanidad animal. Nosotros hemos demostrado a través del tiempo y de múltiples estudios que nuestro biológico es capaz de conferir protección cruzada, independientemente del tipo viral o linaje del que estemos hablando. Así como su compromiso con la porcicultura mexicana y la seguridad alimentaria. Creo que Behringer Ingelheim se preocupa por salud en general. Llámese de un humano o llámese de un animal, siempre estamos preocupados por ver cómo podemos mejorar la salud.